La Municipalidad de Guaranda, Acción Social Municipal y el Grupo de Médicos de los Estados Unidos ligaron a la comunidad de Laigua perteneciente a la parroquia de Cimeatu con la tercera jornada médica con el propósito de brindar un servicio a la población local. Bueno, en primer lugar, gracias a la buena voluntad del señor alcalde que tiene la predisposición de darnos todo el apoyo logístico, luego a la señora Paulina Fuentes de Torres, Presidenta de Acción Social Municipal, quien ha hecho los contactos necesarios para que puedan los médicos voluntarios internacionales de Estados Unidos venir en esta ocasión a colaborar. Estamos contentos porque nos atiende la gente, en ningún momento han llegado así, mejor no es la primera vez, esperamos y esperamos que no sea la última, sino que sea otras veces más, para que puedan atender en área de odontología, también necesitamos que los niños de nivel inicial ya están en dentaduras, terminar los dientes, necesitamos también ese tratamiento. De ser gracias por la atención, aquí están bastante gente de las diferentes comunidades, también atendidos como los estudiantes de la unidad educativa también. Bueno, en este apoyo mejor es felicitarnos y agradecernos a las autoridades y a los de salud también, quienes están apoyando en nuestra unidad educativa, en nuestra comunidad, eso es muy buenísimo, compañeros. La atención es gratuita, nos dan a conocer. Se ha entregado medicinas, se ha entregado lentes, se ha entregado bastones, se ha entregado audífonos, además de pequeños recuerdos a los pequeños niños. Para nosotros es muy importante, porque estos tipos de actividades que nos atienden en lo que es de salud, porque en estos altos páramos de esta comunidad nos han atendido. Hablemos del centro de salud, todo toca ir a semiáticos, pero no nos atienden los miércoles, toca acoger los turnos, mejor ahí sí, toca pasar unas horas ahí parado. Muchas gracias por la atención. En Laigua se atendieron a una gran cantidad de niños, niñas y población adulta. Se ha previsto atender en promedio de 150 personas adultas y 300 niños. También los comuneros participaron con algunos recursos de la zona. La comunidad nos está colaborando con lo que es la alimentación y por ahí hacemos algo de voluntariado, ponemos un poquito de cada quien y salimos adelante. Informa Ángel García.